Tengo tres, digamos, libros. Esta es mi primera novela, Un Tipo Cualquiera, editada por Homo Sapiens. ¿Para acá? Tengo... La primera se llama Perfiles de Rosario, que son historias de la ciudad, entrevistas a personalidades no conocidas de la ciudad, porque Rosario tiene mucha gente conocida, desde Olmedo, Afito, Bailito y Fontana Rosa, y miles desconocidos que la gente los conoce. Pero también tiene gente desconocida, y yo le hice un libro a esa gente desconocida, que es ilustre para mí, que se llama Perfiles de Rosario, base a entrevistas que yo había hecho en la capital. Mi segundo libro, que es mi primera novela, es esta, Un Tipo Cualquiera. Esta que digo es de Homo Sapiens, Rosario, una editora muy importante. Lo que hice, básicamente, fue escribir una historia de un personaje que es un taxista, cuarentón, digamos, que va buscando, que nunca conoció el amor, y que en un momento está en la búsqueda permanente de sensaciones, de tratar de vivir la vida lo mejor que puede, y en un momento descubre que le dicen que se va a morir, digamos. Cuando le dicen eso, rompe su estructura de vida para ver por dónde tiene que dispararse para poder orientar su vida, digamos, lo poco que te queda, si te dicen que te quedan tres meses de vida, ¿cómo haces? Tiene mucho humor, tiene mucho de mí, siempre hay algo de uno, pero te quiero decir que tiene mucho de cine, mucho de música, y mucho de historias de vínculos, habla mucho de los vínculos de la amistad, habla mucho de los vínculos de pareja, y, bueno, y no tiene, yo estaba, cuando salió esta novela, el álbum, porque esta novela sale en 2019, el álbum de las novelas policiales, yo dije, basta, no era policial, yo estaba podrido, yo dije, no va a haber ningún asesinato, o no me dice, basta, ya parte o menos, Rosario está incendiada de asesinato, y ahora menos, pero por eso me parece que fue la idea mía, que sea un material, que son 100 páginas, un poco más, las lees de un tirón, y me parece que, y aparte también está esta idea, hacer un libro corto, querer hacer una novela corta, porque para que la gente, en el momento que la gente le cuesta leer, y me ha pasado que la gente que me dijeron que la leyeron en tres horas, y está bueno eso. Ahora estoy trabajando hace dos años, en una página web que se llama De Coplas y Viajeros, en las cuales hay un personaje, es un tipo que tiene una radio, Juan, y el tipo, Juan Foco se llama el tipo, y tiene un programa que se llama El Foco de Foco, entonces el tipo hace una mirada sobre el mundo del espectáculo, a su manera, de una manera muy particular, muy crítica también, y bueno, y ahí es la historia de él, con el Panza, que es el, el Panza, es un hombre encubierto, mi mejor amigo se llama Osvaldo Zampa, Zampa, y entonces le pongo el Panza, porque es Zampa al revés, está incluido ahí dentro del personaje, es un personaje más de la historia, entonces interactúa con ese amigo, que es un personajazo, y al mismo momento, siempre hay una historia de amor, que tiene que ser, Juan está enamorado de Maite, pero Maite tiene sus cosas, y la pareja tiene sus cosas, y está muy bueno, porque muestra ese vínculo, de Juan y Maite, y del Zampa con Maitena, que es una novia de Zampa, y bueno, un poco, es historia, hace dos años la estoy escribiendo, son dos capítulos por, por mes, con, también se puede hacer una serie eso, es para muchísimo eso, son dos capítulos por mes, está ilustrado por, excelentemente, por Enrique Fiña, el Colo Fiña, que es un compañero mío del diario, que realmente escribe, hace una maravilla con las ilustraciones, entonces sale, cada vez sale, en la web, de coplasiviajeros.com, sale siempre la, la historia esta, más, su ilustración, y a veces con un link a un video, pues yo siempre le meto un video, para musicalizar, para terminarlo, entonces son historias, que concluyen en cada capítulo, pero ya llevo, no sé si llevo 40 o 50 capítulos, no me acuerdo, y la novedad que quería contar, es que el, el director de Coplasiviajeros, ya me propuso hacer un libro, porque, porque esta, también va a ser un proyecto editorial, de Coplasiviajeros, se va a convertir en, en editorial, y quiere que el primer libro, de su editora, sea el mío, así que ya me lo propuso, y ya le dije que sí, así que, eso va a estar bueno, también, sí.